Un total de 325 millones de pesos en recursos extraordinarios requiere el Colegio de Bachilleres de Michoacán para pagar los pendientes del año 2017 que no se han cubierto a los trabajadores y que corresponden en su mayoría a pensiones, periodo del que se adeuda el 75% de estos débitos que fueron dejadas de pagar. De acuerdo a su director Gaspar Romero Campos, se pretende finiquitar todo este rezago el próximo mes de octubre. La intención es que ya no se tenga ningún adeudo del 2017 por saldar, dijo, cerrar algo que no se cerró, de ello se trata. Así también el funcionario señaló que dentro de ese pasivo se deben impuestos por 46 millones de retribución al sistema de ahorro tributario, el SAT. Es así que pensiones por 89 millones de pesos e impuestos por 46 millones de pesos es los adeudos y para todo ello se ha gestionado ya el recurso citado que es el que se requiere para que la autoridad del COAEM se ponga al corriente. Se quejó de que el Congreso del Estado deja fuera del presupuesto que anualmente autoriza al Colegio de Bachilleres prestaciones que le corresponden al Estado y que para ser cubiertas por estar fuera de presupuesto es necesario gestionar montos como recurso extraordinario. Romero Campos, espero que al cierre de 2018 no se repita esta escena de pagos retrasados. Teresa de la Torre, respuesta. Gracias. Gracias. Gracias.